Ay, 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 saben que el cambio de clima es terrible para todas las personas y sobre todo para quienes trabajamos con la voz. Ya justamente ahora ya cambia de invierno a verano y cuando uno está así contimpado, contipado, no contimpado, sino cotipado, o sino contimpado, o sino contipado, o así, una cosa como esa. Dale Martita con la presentación. Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marti, el texto es lo siguiente, échale ojito. Déjame ver, a ver, saben, tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente, tiene una voz hermosa, ¿voz hermosa? No me hagas reír, amigo, no me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? ¡No! ¿Cómo voy a decir eso? ¡Es un pecado! ¿Cómo se te ocurre? Pero Marti, por favor, no creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos otro rato y no ha pasado nada. Marti, no te vayas, Marti, no te vayas, ven, no me abandones. Presentamos el Podcast de Overbuzz. El Podcast de Overbuzz. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, mis queridas amigas? Ya habíamos dicho en algún capítulo que íbamos a hablar justamente de cuando uno está hablando así con la nariz. Y pienso yo que este es el mejor momento para poderlo hacer porque, ay, estamos full resfriados. Y es que hemos pasado la semana así como que no hemos querido levantarnos a hacer nuestros ejercicios de las 7 de la mañana, de las 6 de la mañana. Se nos dificulta un poco el tema de la respiración. Se nos dificulta un poco el tema de la habla, de poder articular. Pero hay que hacerle, ¿no? Hay que hacerle. Ahora, en este punto del podcast, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son esos remedios o cuál es la mejor forma de poder liberar nuestra cañería respiratoria. Y poder de esta forma hablar de mejor manera o poderla pasar un poquito mejor. Porque si imagínate que me llega una publicidad X y yo estoy así full resfriado, tengo que mayormente voy a estar hablando así. Hola chicos, estoy full resfriado. ¿Y cómo dejar de hablar nasal? Pues tienes que hacer ejercicio netamente, ¿no? Es respirar, sentir que la panza se llena de aire, que el diafragma se llena de aire. Y cuando expulsas el aire, que no salga por la nariz lo que estoy hablando, sino que salga por la boca, más o menos al estilo cuando... ¡Ay! Estás así, bostezando. Y de esta forma puedes proyectar. Si yo me acerco al micrófono y no controlo el tema del aire, van a sentir que cuando estoy hablando está saliendo full aire por mi boca. Y si yo controlo ese aire, quiere decir que dosifico un poco desde mi panza y no golpeo. Estoy a la misma distancia del micrófono con la diferencia de que estoy dosificando el aire y controlando de que mi audio no salga así a lo bruto, sino que salga controlado. Esto se puede hacer. Y volvemos nuevamente al tema nasal, que generalmente es un espacio así. Yo pienso que la voz nasal es un... Al tener una voz nasal o al hablar con la voz nasal es porque estamos muy pasivos y tenemos que volvernos activos. Claro que esa es mi percepción, porque imagínate, la voz nasal es casi como que tú tiras los hombros hacia abajo. Sí, hemos tirado los hombros, curvamos la espalda y más o menos nos ponemos en una actitud así muy pasiva. Y como es una actitud de reposo, pues sale la voz así y yo no sé hablar muy bien con mi voz. Pero te invito a que lo hagas. Te pares recto, te sientes recta o recto, por favor. Tomes altura del cuello a nivel frontal, sí, lo más lineal posible. Ni más abajo, ni más arriba, ni más a los lados, ni más al otro lado, sino que reito, reito, así, reitito. Y ahora aplicamos respiración. Ay, miren, me salen cornetas aquí. Bueno, y aplicamos respiración por la nariz, llenamos la panza. Y cuando ya nos toque hablar, no vamos a proyectar el aire por acá, sino que abrimos la boca y proyectamos la voz por acá. Así que míralo tú, míralo tú, míralo tú, míralo, 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 de esta forma podemos liberarnos de ese tono nasal. Claro está que no es un trabajo de un día para otro. O sea, no es que te levantaste y ya dejé de hablar nasal, no, porque tienes que aprender un poco técnicas de respiración, temas de articulación, temas de cosas ahí, fonación y un poco de cosas que tienes que combinar para que al fin tu voz salga así de limpia y no salga con clipeos y no se escuche tan así nasal, ni por más que estés resfriado como yo hoy ahora. Si bien los graves de mi voz son un poco más profundos ahora, es porque no puedo respirar muy bien. Ahora, ¿qué te diría con temas de medicinas? Pues te recomendaría no tomes medicina química, porque ya saben, nos volvemos después un poco cómodos de tomar una medicina química. Bueno, si fuese el caso, a través de un control médico. Si no, te recomendaría que tomes agüita, 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 un tecito, X tecito. Puede ser de manzanilla, que es el más recomendado, un poquito de tecito de manzanilla para aclarar todo, para aflojar y hacerte bajos. ¿Qué es un bajo? Pues no es el boom, boom, boom. No, es un agua caliente, una tinita, una tazina, una tarrina, no sé, lo que tú quieras, una bandeja. Y te tapas, te cubres, eso sí, bien caliente, te cubres la cabeza que cubra la tazona y estás respirando ese aire. Esto es más recomendable hacerlo en la noche, sí, en la noche ya cuando hagas ello y no vayas a salir nuevamente a un aire frío, sino que ya te acuestes a camita, te acorruches, te apapaches y descanses. Y verás que al siguiente día vas a estar menos contipado. Hoy en la noche yo lo hago. Otra situación, yo para liberar flema, ¿qué hago? Yo soy muy malo para andar y estar escupiendo. No sé, no me parece tan agradable eso. En la calle o una cosa así, no, no. Yo lo que hago para liberar flema es, utilizo la sidra de manzana que le llaman en algunos países, yo acá le llamo vinagre de manzana verde, ahí vienen frasquitos, están en los supermercados, y eso pongo una cucharadita en medio vaso de agua, con ello hago gárgaras, me enjuago la boca. No le apliques mucho jugo de naranja a eso, o jugo de manzana, porque va a suceder de que se te elimina demasiado la mucosa de la boca, y como saben, pues la mucosa es como la grasa para que todo vaya bien. Lo que queremos eliminar es un poco la flema nada más, y la o la mucosidad que se nos genera acá, ¿no? Hago gárgara, y luego ya que he limpiado, boto, hago gárgara, boto, y al fin pues me tomo un poquito, así, suavecito, suavecito, que vaya rodando aquí por el cuellito, y de esa forma voy limpiando. Si bien estoy yo congestionado, pero si no les hubiese dicho que yo estaba congestionado, pocos lo habrían notado, o pocas lo habrían notado. Porque si yo ya me hablan un poco más pasivo, más o menos esta sería la voz que ustedes escucharían. Pero, alzo, alzo pecho, tomo actitud, y ya puedo proyectar el aire de esta forma, sin concentrarme demasiado en la nariz, que si bien es cierto está un poco tapadita, pero no me concentro mucho en esa parte de mi cuerpo, aire, y me concentro en la proyección del aire por mi boca. Así de fácil, miren ustedes. Ya saben, cuidarse, no comer cosas frías, no cosas demasiado caliente, de dormir un poquito más, cuando el cuerpo te pide descansar, descansa un poquito, relájate. Y otra de las cosas, ya sumando en la parte final de este podcast, yo le sumo a ello, cuando estoy un poco resfriado, hacer ejercicio. Sí, porque hacer ejercicio sí puedo, al momento de, por ejemplo, ir a pedalear al campo, sí puedo liberar esa flema que les digo que generalmente no podría hacer esos escupitajos en cualquier parte de la casa o al salir a hacer actividades acá. Pero ya cuando voy al campo y comienzo a echar pedal o comienzo a hacer algo de trote, ahí sí puedo liberar toda esa flema. No sé, es cuestión mía, no sé, el cuerpo de cada uno de ustedes es diferente al mío, es diferente al otro, y ustedes pueden hacerlo como quieran, ¿no? Mojamos un poquito la garganta, seguimos pedaleando, nos vamos cansando, vamos sudando y liberamos toda esa energía negativa que está en nuestro cuerpo y nos llenamos de energía positiva. Listos, mis estimadas, mis estimados seguidores, muchas gracias por estar aquí. Recuerden, overvoice.com, ahí está la página web, vayan a talleres si quieren aprender a editar audio, si quieren aprender a editar video, si quieren aprender a ecualizar la voz, ahí está, overvoice.com. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, overvoice, y también mi canal personal, pues donde comparto también cosas ahí interesantes, pues que se llama Over Mendoza, H-O-V grande, Over Mendoza, no Hoover, no Uber, sino Over, así, aceca, señores, aceca. Y nos vemos en nuestro próximo podcast, imaginariamente, porque en realidad nos escuchamos. Está nuestro podcast en Spotify, está en Anchor.fm, está nuestro podcast y está en Google Podcast. Así que, revísenle, señores. Chailito, chaito. Esto fue el podcast de Over Voice.